Hola que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y una nueva serie al canal Por fin se trata de Beyond Two Souls Por fin ha salido el juego que tanto tanto esperabais Y tanto esperaba yo por lo menos Y vamos a saltar directamente porque me ha saltado No me ha dejado ni de dar la nueva partida ni nada Me ha saltado directamente esta cinemática Así que vamos a ver la gente La capacidad de ver lo que ningún ser humano ha podido ver Por cierto, como veis lo he puesto en español, en castellano Porque como, bueno, yo sé que muchos de vosotros queréis verlo en español Ya sabéis que yo prefiero verlo en inglés Con subtítulos en castellano o en inglés Pero bueno, voy a hacer lo que vosotros queréis más Que yo sé que es verlo en castellano La verdad que es clavada el M-Page La han hecho de puta madre Y Willem Dafoe es igual Te encontré a un lado del camino En medio de la nada ¿Ha habido un accidente? Pasa un poco como en Heavy Rain, ¿no? Que es un poco también... Por cierto, los gráficos son bastante parecidos al Heavy Rain Igual un poquito más currado, no sé Pero bastante parecidos, ¿no? O por lo menos es la sensación que a mí me da Estaba mirando si estaba todo bien y eso Igual esto ya lo habéis visto porque, bueno Como sabéis, en su momento salió Salió una demo Del Beyond the Souls no hace mucho Y bueno, yo decidí que no iba a jugarla Porque, bueno, quería esperar a que el juego saliese físicamente Y jugarlo de seguido Lo que haré será, eso sí Bueno, ya os iréis enterando Esta semana me voy a marchar Me voy a ir de vacaciones Y voy a intentar Voy a hacer todo lo posible para grabar El mayor número de episodios Para que tengáis episodio diario De Beyond the Souls Y lo iré subiendo conjuntamente con Amnesia Machine for Pigs Y comentaros, bueno No sé si sabéis un poco la historia del Beyond the Souls Mirad, fijaros Este es Wineldafoe Que por cierto, podría ser la voz en español El doblador, vaya Podría serlo, podría serlo, sí Podría ser el que le dobla De hecho, en español No estoy 100% seguro Pero, bueno Lo bueno es que A diferencia del Heavy Rain Este lo voy a poder jugar en HD En alta definición Y la verdad que Tengo un montón de ganas Ya sabéis que el Heavy Rain Lo tuve que jugar en una tele de mierda Y todo De tú o de las de toda la vida Este lo puedo jugar en HD Y toda la historia Y podré ver las cosas mejor Y demás Y vosotros, por supuesto También lo podréis ver mejor La joven ya no está, ¿verdad? Bueno, para los que no sepáis Un poco la historia del Beyond the Souls Yo os cuento lo que sé Lo básico, ¿no? Lo que había leído Cuando Quantic Dream lo anunció Sé que la chica Creo que se llama Jodie La chica Está relacionada con algún tipo Puede ser sobrenatural No sé si es un ángel O es un demonio Y que tiene poderes y demás Y ella también los controla Y el otro sé que es un detectivo Un investigador o semejante O del FBI o semejante ¿Dónde está la niña? Buena pregunta Supongo que la habrá liado por ahí Con el demonio Barra ángel Barra lo que sea Por eso la estén buscando Y demás LOL Menuda masacre Los gráficos están bastante currados Las texturas y eso Están curradas Me gustan Hombre, a ver No deja de ser gráficos de Playstation Pero Tampoco Una locura muerte LOL Este está vivo A él lo dejó vivo Ok, o sea que deduzco Que esto es una especie de Salto en el tiempo, ¿no? Estamos en el futuro Digamos, entre comillas Esto ya es Ha pasado juego por delante Ahora se supone Que me va a dejar empezar Nueva partida O El experimento Prólogo Rota Prólogo Ok No puedo hacer nada, ¿no? No, no parece A ver si va a ser Que puedo moverlo O lo que sea En principio, ¿no? No, no, no ¿Es automático? O menos eso Eso parece Ok Parece que Aunque nos está monitorizando Seguramente Seguimos Un experimento Semejante, ¿no? La verdad que es igual, ¿eh? De pequeña Igual han utilizado Fotos de ella De pequeña La verdad es que no lo sé Pero Vamos, se ve perfectamente Quién es Me pasa un poco Como con El juego Eh De Last of Us Que yo pensaba Que era ella De hecho En el de Last of Us Porque utilizaron texturas Es muy parecido Ok Sigue siendo Como veis Igual que el Ok Pero sí que Vamos, pequeña Ya tendrás tiempo Para jugar luego Ok Eh Es un poco distinto A A lo que es el Los controles Del Del ¿Cómo se llama? Del El Heavy Rain No es que me sienta Incómodo Con ellos Pero es un poco Extraño Un poco extraño ¿Qué ha sonado? Si toco la guitarra Un poquito ¿Qué? Bueno Lo petaste Ese Súper mega Guitarrazo Que has hecho Bueno Vamos a A seguir al tío Que supongo Que lo que quiere Es examinarnos Ok Vale En este caso Es distinto Los puntos Que veis Simplemente Hay que Hay que ir dándole A los A los botones En la dirección Que van apuntando Dice llenamente Tampoco puedo correr A diferencia Del Heavy Rain Que podías correr Creo que Creo que Con el Con el Gatillo No sé si el L2 Creo que era el L2 Con el que corrías Pero no No se puede en este O por lo menos No me deja hacer nada Mirar alrededor Ok Vamos a echar un vistazo Alrededor Un policía ¿Quién es este señor? Vamos a hablar con él Hola señor ¿No me dices nada? Ojo Con lo guapa que soy Vamos Un poco raro el control Me tengo que hacer a él Es un poco distinto Lo que os digo Al Heavy Rain Va en función de la cámara Un poco como el Silent Hill ¿Qué? Hola Jody Bye hombre Quería leer lo que decía No está mal ¿Qué? Willem Dafoe Por lo visto No debe ser un Un detectivo O tal Debe ser algo así Como un El que El que llevaba el experimento ¿No? Seguramente Ok Aquí Vale Te vamos a poner esto Como veis Lo que hay que hacer Es mover el Bueno lo diré El joystick este El derecho Hay que moverlo En la dirección Que está el puntito No es como antes Que te salía el dibujo ¿Sabes? Es un poco distinto Con el Heavy Rain Por lo que estoy viendo Tranquila No te pasará nada Si me necesitas Estoy en el cuarto De al lado Sí Yo creo que es la voz De Willem Dafoe El doblador Bueno evidentemente En inglés es la voz De ellos El actor y la actriz Por eso me gustaría Más Entre comillas Haber visto el Haberlo puesto en inglés Pero bueno Vamos a hacerle caso En ese sentido Es igual que en el Heavy Rain Por lo que veo Ok Vamos a hacerlo bien Buenas chicas Hostia Que guapo La estrellita Mirarla ahí Es guapísimo esto Y ahora es como Ah ok Así Siguiente Que guapo Gente Eh bueno Le dais al triángulo Y lo que hacemos Es como Eh bueno Pues pasar Entre los cuerpos Y tal Mola mucho El paso entre los cuerpos Me gusta Que el cuadrado Ahora Siguiente Está súper guay Me gusta el paso Entre los cuerpos El paso entre los cuerpos Es súper chulo Es así como Rayos X Y tal Mirad Qué guapo Es súper guay Y ahora ¿Qué estás viendo? Ok Las El agua O no sé Cómo llamarlo Las ondas O como lo queráis llamar No sé Muy bien Jody Vamos a probar Otra cosa En la mesa De la otra habitación Hay unos bloques De construcción Ok ¿Crees que puedes Tumbarlos? Pues en esta ¿No? Será aquí ¿No? Ok Ok Perfecto Ok Lol Que pasada Me gusta mucho Además te ayuda Pues a controlar Un poco El A controlar Un poco Lo que es El personaje Y tal Lol 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 Vale Vamos a parar He parado He parado Se acabó Podría haberla acojonado más Pero No quiero Ser cruel No se acabará Nunca Buah Que ganas tengo Ya de jugar Gente Se ha puesto Súper interesante ¿No me dais un logro Por esto? Lo merezco ¿No? Que guapo Que guapo Me está gustando mucho El inicio El tema de los controles Y demás Un poco raro Eso sí Lo que os digo Los controles Algo extraño De manejar Ahí está Ha ganado un trofeo ¿Alguien más? Lo que tengo Ah mira Otro trofeo Obediencia Soy obediente Lo que os digo En este juego Es un poco como El heavy rain Tus acciones Y decisiones También influyen En los finales Y en el Transcurso De la historia Así que Pues En este caso Como veis Lo estoy jugando De seguido O sea Quiero decir Según ha salido Así que no voy a Bueno Con el heavy rain También Invitado Supongo ¿Tímida? Claro Porque eres todo guapa Es una gran actriz El empage A mi me gusta muchísimo He visto muchas películas De ella La primera que vi Además Fue hard candy Fue hard candy No sé si vosotros La habéis visto Es una película En la que hace De Bueno De adolescentilla ¿No? Y es buenísima Tenéis que verla Si os gustan así Los thrillers Ahí psicológicos Y tal Está de puta madre En plan de En plan de Que estoy haciendo aquí Que bueno Me está gustando Me está gustando El inicio Tiene muy buena pinta Y este tío Le conozco también Al actor que hace este tío No me sale No me sale quién es Pero Yo creo que es de alguna serie O semejante Ya lo buscaré A ver si Para el siguiente episodio Sé quién es Porque de momento Ahora mismo Solo grabaré este episodio Que es el que voy a El que voy a subir hoy Para que vosotros Pues podáis ver Para que podáis ver El juego y tal El mismo día en que salga Bueno en realidad Un día antes Porque Me ha llegado Prematuramente Pero bueno Ya os digo Quería Aquí Esto es un lugar Tranquilo Supongo ¿No? No No es un lugar Tranquilo Porque si no Diría algo Semejante ¿No? Digo yo ¿Y a qué considera Ahí un lugar Tranquilo? Ok Supongo que tendré Que encontrar un sitio Pero Como no sea este No Aquí no me puedo sentar O sea que No tengo ningún sitio Donde sentarme El único en el que me deja sentarme Es aquel Y realmente pues Ok Vale Sigue haciendo cosas ¿Qué es eso que está haciendo ahí? No tengo nada claro Que es lo que tengo que hacer La verdad Eh Ahí hay algo A ver ¿Qué acción me he mandado a hacer? Clayton Todo va bien Sí Sí O sea Aiden está bastante nervioso Pero Aiden Aiden es el El ángel O lo que sea El sol sobrenatural Que Sobre el que tiene control No deben sospechar nada O Entre comillas Control Porque ya veis que Bueno Pues que es entre El control es un poco relativo Me gustaría sentarme Porque Coño No sé Deduzco que tengo que usar a Aiden Teóricamente Pero es que no No encuentro ningún sitio En el que me pueda sentar Voy a ir allí A ver Que es lo que está haciendo estos Eso que están tocando Echar un vistazo Ajá Están echando un vistazo A esto Voy a mantener la mirada fija Para ver si me dan algún logro O algo Ok Supongo que ya será suficiente ¿No? Porque si le doy al triángulo Entro en Aiden ¿No? Lol Mira que pasada Ojo Hay algo ahí raro Habéis visto Supongo que el Aiden Como está nervioso Y no estoy en un lugar Tranquilo Digamos que se pierde O No sé cómo decirlo Es como que Perdía el poder Entre comillas En el baño En el servicio Ok Es un lugar bastante bueno Sí, sí Este es un lugar bueno Ahí vamos Al servicio Si le he dado Ok Ahora sí Vamos allá Y utilicemos el poder de Aiden ¿Ahora qué es lo que tendremos que hacer? No tengo ni idea Pero Aiden Aiden ¿Estás listo? Hay un cuadro En una habitación Del piso de arriba Y detrás la caja fuerte Los documentos Que estamos buscando Están dentro Pero hay guardias Y cámaras Así que ten cuidado ¿Entiendes? No puedo salir directamente por aquí ¿Qué? Estoy ¡Ah! Muy raro de controlar ¡Ah! Muy raro de controlar Gente Ok, vale, vale Me duele muchísimo Cuando te alejas Ok Ya lo voy controlando Un poquito mejor Lo que no me acuerdo Es que hacía exactamente Con esto A ver Un segundo ¿Cómo se cogía? Ok Con este creo que Lo que se hacía era Meterse dentro Del Controlar cuerpos Y tal Ok No puedo tocar a nadie Porque el momento En el que toco a alguien Lo he leído Desaparece el El efecto No sé cómo abandonar Un cuerpo Igual es que tengo que mirar Las dos habitaciones Aquí, aquí ¿No? No, tampoco No, no me deja hacer nada El caso es que No puedo tocar a nadie O sea que Tengo que tener cuidado En ese sentido Porque si toco a alguien Ahí Ok, ok Oh, oh Nos han visto Oh, oh La he cagado La he cagado ¿Verdad? La he cagado Sí Mierda Gente La he liado ¿Y cómo se supone Que tenía que ocuparme De las cámaras? Pues nada No pasa nada Lo rehago y fuera Además me he pasado Del tiempo Espero que os haya gustado Este episodio De Beyond Two Souls Y nos vemos En el siguiente Que tengo muchas Muchas ganas De hacer esta serie Con vosotros Gente Adiós Adiós Adiós